Lo platicé ahorita con el profesor, bueno, o sea, él sabe que el mantenerse dentro de la dirección técnica de un equipo es cuestión de resultados, pero este proyecto también lo platicamos de hace tiempo con ustedes, es un proyecto que queremos a largo plazo, yo creo que uno de los grandes errores que han existido en equipos en el fútbol mexicano es hacer muchos cambios, lo vemos en otros equipos que en 4 o 5 años llevan más de 7 entrenadores y que eso tú te das cuenta que no hay un proyecto definido, o sea, lo que yo quiero es que yo creo que aquí ya tenemos la materia prima, ¿se me explico?, necesaria para poder lograr el objetivo que nosotros queremos.